Hoy puede ser que te hayas levantado sin fuerza, sin energía, sin deseo de seguir. Esos momentos llegan. Hay que reconocerlos, aceptar lo que son etapas. Durante el día, cada 24 horas vas a tener unos tiempos arriba y otros tiempos van a ser abajo. Hay que reconocer que por cada minuto negativo que tú pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Por eso te invito hoy a que revises tu fortaleza, revises tus bendiciones, revises las personas que enriquecen tu vida, que revises tus sueños, tus metas, hacia dónde vas. Te pregunte en qué persona me quiero convertir. Y si no estás logrando los resultados que quieres, debes identificar qué puedo hacer, con quién debo reunirme, quién está logrando lo que yo aspiro. Cuando nos rodeamos de personas que nos enriquecen, nos hablan de soluciones. Esas personas nos valorizan, esas personas nos inspiran. Identifica 100 personas que enriquezcan tu vida. Te habla JR Romano. Los buenos son la paz.